¿Por qué la abundancia de agua, como la piscina, el río, incluso la ducha, corta la regla? Primero, ¿es cierto o no es...? ¿Sabes qué? Yo no sé si es mito o no, pero cuando uno tiene la menstruación, te metes a la ducha con agua fría, te estás enjabonando, y se corta la regla. Sí, mira. No a todas. O sea, como que en ese minuto el flujo no fluye. Esto, yo creo que... A ver. Es mito. Probablemente no te voy a poder entregar una explicación tan real porque... Habría que verlo. De hecho, es primera vez que lo escucho, pero si tú me preguntas a mí, igual tiene un sentido lógico, y el sentido lógico es el siguiente. Cuando la mujer está en periodo menstrual, ¿no es cierto?, y hay sangrado, es porque hay vasos sanguíneos que están sangrando, es obvio, ¿no es cierto? Cuando tú le colocas frío a algo, el frío lo que hace es vasoconstricción, o sea, se contraen y aprietan los vasos sanguíneos. Y eso hace que probablemente durante ese momento disminuya un poco el flujo. ¿Viste? Entonces no es mito. Pero no es que lo corra. Pudiera ser, pudiera ser, pero... Disminuye el flujo porque hay vasoconstricción. Oye, pero medio papelón de tirarse a la piscina y... Claro. Y te ve todo así como zona roja. No, pero cuando te vas... No te has fijado cuando te vas a la ducha, 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 agua fría, te estás enjabonando, no tienes el flujo así corriendo por las piernas. Ay, qué gráfico, qué feo. No sé. Pero... Chucky. Sí, feo. Pero de verdad se curta, tiene que ser por eso, por la vasoconstricción. Bueno, amiga...